Amigos, este video lo voy a hacer para todos aquellos que apostaron en la final y que no quieren pagar. ¿Qué rayos tiene que ver el hashtag no era penal? Miren, a mí me pasó, a mí me pasó, aposté dos veces con, bueno, con dos personas diferentes y resulta que los dos amigos míos o compañeros o qué sé yo, no me quieren pagar usando la excusa de que no era penal, que por eso no quieren pagar. Pero sin embargo, en los números o ya en el registro de los campeonatos de la América, pues ya está que ganó la 15, que es bicampeón. ¿Ustedes de verdad, les digo, apostaron y están usando esta como una excusa para no querer pagar? Eso se me hace muy bajo, si es que es así, ¿verdad? Y obviamente, pues no los voy a quemar a mis compas, a mis amigos, no los voy a quemar quienes son, ni nada de eso, pero hay que ser responsables. Y déjenme decirles una cosa, tal vez en el penal está un poco dudoso, lo entiendo y lo acepto, pero está 50-50. Si lo marcó, qué bueno que lo marcó. Si no lo hubiese marcado, no pasa nada. Recuerden que los americanistas no somos chillones. Nosotros no lloramos. Nosotros no vivemos de los recuerdos de cuánto nos han afectado los árbitros. Nosotros no. Nosotros hablamos de verdades, de realidades, de cosas que pasan de verdad. De números, de realidades. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que todavía los chillermanos, los de Cruz Azul, los de Pumas, los de Monterrey, los de Tigres, están chillando que la América fue campeón y que no se merecía ser campeón. Les cuento una cosa. Un año redondo, siendo el equipo con más puntos, siendo el equipo menos goleado y siendo el equipo que más goles metió. Que en el torneo regular solamente perdió una vez. ¿De dónde carajo sacan ustedes que la América no merece ser campeón? ¿De dónde carajo sacan eso, Vales? Sean honestos. O sea, la América, el penal está un poco dudoso, lo entiendo. Pero ya lo dije, 50-50. Ahora, nosotros no nos pusimos a llorar, a chillar y a decir que el penal que le cometieron a Jerry Martin allá, allá en el estadio, en el partido de ida, fue penal. Nosotros no lo marcó el árbitro. Y nosotros no estamos llorando, Vales. Nosotros no lloramos, nosotros decimos, bueno, el que sigue es el bueno. Y así lo entendemos. Pero no me vengan ustedes a decir aquí que porque no era penal, el hashtag no era penal, nos salva. Por favor, por favor, por favor, mi gente, no sean ancina. Cumpla sus apuestas, si es que apostó. Cumpla sus apuestas porque se mira muy gacho que alguien apuesta y que diga, es que el árbitro me perjudicó a mi equipo y por eso no voy a pagar. Yo te digo a ti, a ti, que me debes una feriecita, depósitalo lo más pronto posible. Porque si no, soy capaz de quemarte en las redes sociales. Ah, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero debes de ser responsable. No seas ancina, hombre. No saques esa excusa que no me quieres pagar. ¿Por qué? Perjudicaron a tu equipo. Ya deja de llorar. Ya deja de hacerte la víctima. Perdieron y punto. Otros 30 años de salación para el Cruz Azul. 20 para el Pumas. 35 para las chivillas.